Hola a todos, TortugaGames aquí, vamos a jugar un poquito de Slay the Spire, este juego es un juego roguelike, que quiere decir que es progresivo, y también está combinado con la temática de las cartas y de la energía, un poquito como Hearthstone. Este juego salió inicialmente para Steam en computadora, fue producido por Humble Bundle y por Match Games, creo que es la compañía que lo hace, no Epic Games creo, algo así, pero son los que hacen este juego, y después hubo el port a PlayStation 4, y ahora está en Switch, que es en la plataforma en la que lo vamos a estar jugando, entonces de que va un poco el juego, es un juego que es progresivo, se inicia con un personaje, ahorita yo estaba haciendo pruebas y pruebas con este otro personaje, perdí la partida pasada y desbloqueé al segundo personaje que es la silenciosa, pero aquí seleccionas cualquiera de los dos personajes, en este caso vamos a seleccionar el blindado, y vamos a hacer una de las partidas, sí, este, saludos soy Niao, por lo menos enfréntate al primer jefe, en tus siguientes tres combates los enemigos sólo tienen un punto de vida, o me aumenta la vida máxima más 8, o ya lo mencioné, ya he jugado un poco este juego, ya sé un poquito de qué va, entonces, este, el propósito de este gameplay es pasarnos lo completo, a sacar todos los logros, entonces vamos a ir un poquito, este, rápido, intentando explicar todo y sacar todo, básicamente cuando tú inicias el juego, te ponen un mapa, en el cual puedes tomar diferentes rutas, una vez elegida la ruta, no la puedes cambiar, y te vas enfrentando a lo que va apareciendo en cada uno de los pisos, a la derecha, aquí, está qué significa cada uno de los símbolos que vamos a ir encontrando en la ruta que elijamos, y, este, pues, nada, tenemos un deck inicial, estas son las cartas que tenemos actualmente, cada que derratemos a un enemigo, este, nos van a ir dando recompensas de oro, que podemos gastar en las tiendas, y también nos van a dar una nueva carta, o una elección de entre tres cartas para poder, este, integrar a nuestro deck ya creado, también, eh, tenemos reliquias, que son lo que está aquí arriba, aquí arriba, el, cada uno de los personajes tiene una reliquia inicial, y puedes ir consiguiendo más, dependiendo de si vas derrotando a los jefes o a los elites, que se van encontrando por la ruta, entonces, pues, nada más, sin más, sin más, que, sin más parámbulo vamos a iniciar, vamos a elegir, miren, vamos a agarrar esta ruta, conforme vayamos subiendo, nos enfrentamos a dos elites, en los primeros niveles, y más con el blindado, siempre es recomendable enfrentarse a la mayoría de los elites, porque la reliquia que tiene, hace que recupere puntos de vida al final de cada uno de los combates, esto le ayuda a que puede recibir un poco más de daño, y no sufrir tanto, entonces, a razón de esto, vamos a enfrentar a la mayoría de elites posibles, para poder conseguir muchas reliquias, y vamos a ver, también tenemos pociones que podemos utilizar en cada uno de los combates, y al finalizar cada uno de los combates que vas haciendo piso por piso, te van dando una recompensa de cartas, como ya lo habíamos comentado, este, sangre por sangre, cuesta uno de energía menos, por cada vez que pierdas puntos de vida en el combate, hace 18 de daño, esto es bastante daño, hace 7 de daño, baraja un desorientado en la pila de extracción, hace 12 de daño, aplica 2 de débil, a ver como se ve nuestro mapa, pudiéramos alcanzar el primer elite, que tenga uno de vida, si en estos dos signos de interrogación no nos toquen ningún combate, vamos a intentar conseguir eso, y vamos a agarrar soga, porque soga además tiene un efecto secundario, que es ponerle débil a los monstruos, y lo que hace débil es que hagan menos daño cuando están intentando atacar, 25% menos de daño, como solo tiene uno de vida, lo matamos sin problema, y cada vez que una carta es agotada gana 3 de bloqueo, roba una carta, coloca una carta de la mano a tope de la pila de extracción, gana 2 de fuerza, la fuerza te hace hacer más daño, entonces vamos a elegir flexionar, este es un evento que ocurre en los signos de interrogación, cada uno es diferente y te pone diferentes situaciones que elegir, algunas te benefician y otras te causan problemas, y vamos a ver esta, dice, mientras avanzas por un corredor extenso ves un plátano, un donut, o sea una dona, y una caja flotando, aunque al echar un segundo vistazo ves que están atados a cordones que bajan del techo, escuchas un ligero cacareo desde arriba cuando te acercas a los objetos, ¿qué haces?, el plátano cura 26 puntos de vida, los tenemos completos, entonces no recibimos ningún beneficio, la dona, te sube los puntos de vida máximos en 5, y la caja te da una reliquia, pero te maldice con lamento, y lamento al final de tu turno pierde puntos de vida igual al número de cartas en tu mano, mira como al final de cuentas con la reliquia del blindado recuperamos vida cada combate, no le veo mucho problema a tener algo que no se está reduciendo la vida, y piedra inusualmente suave, al comienzo de cada combate gana 1 destreza, la destreza aumenta el bloqueo ganado por medio de cartas. Existen tres diferentes tipos de cartas, están las habilidades, están los poderes y están los ataques. La habilidad es, por ejemplo, este defender, normalmente se enfoca más en ganar resistencia, así que no te hagan tanto daño, los ataques obviamente como su nombre lo indica, es para hacer daño, y los poderes que aquí no tengo ningún intento todavía sirven para ganar habilidades especiales. Y luego tenemos las maldiciones que te ponen un contratiempo. Aquí tenemos otro evento que dice, te encuentras con un pedestal discreto con un ídolo dorado y brillante colocado encima, parece increíblemente valioso. Tienes la seguridad de que no hay ninguna trampa en los alrededores. Tomar, recibir ido dorado y activar una trampa, o salir. Vamos a arriesgarnos. Al tomar el hido y guardarlo, una piedra gigante atraviesa el techo cayendo justo al lado de tuyo, tipo Indiana Jones. Te das cuenta de que el piso está inclinado hacia abajo al mismo tiempo que la piedra empieza empieza a rodar hacia ti, no tipo, literalmente Indiana Jones. Adelantarse, maldecirte, lesión, o sea, nos dan una maldición, destruir la piedra, tomar 20 de daño, o esconderse, perder 6 puntos de vida máximo. Como a final de cuentas recuperamos vida después de cada combate, es el mismo razonamiento que esta maldición. Vamos a recibir el daño, salir. Como vamos a ir a comprar la tienda, así vamos a alcanzar a conseguir el elite en 1 de vida. Esta es una tienda, y la tienda lo que tiene es que cada que terminas un combate recibes oro. Este oro lo puedes gastar aquí, puedes utilizarlo para comprar reliquias, para comprar pociones, para comprar cartas o para quitar cartas de tu mazo actual. Entonces aquí lo vamos a utilizar para quitar la maldición, y nos quedan 51, que nos alcanza para esta carta. Cada vez que pierdas punta de vida por una carta hagan 1 de fuerza, o para 2 pociones. Pero las pociones en este momento no son muy útiles, entonces no lo vamos a agarrar. Vamos a continuar así. Vamos a aprovecharnos del elite, por 1 de vida, para tener una reliquia gratis, que nos da brazalete yuzu. Los combates contra enemigos regulares ya no se encuentran en habitaciones de siglo de interrogación. Y también podemos agarrar una carta, avanzar a toda costa, añade dos heridas en tu mano, pero ganas 15 de bloqueo, no haga caso, gana 8 de bloqueo, roba una carta, y onda 10, roga 5 de bloqueo, haz 5 de daño. Este no me gusta porque te añade heridas, y este te da daño, y este te hace robar una carta, pero este te da más bloqueo. Voy a elegir el daño, porque es combinado y te ayuda a derrotar más rápido a los enemigos. Y aquí podemos, con esta nueva reliquia que acabamos de conseguir, podemos seguir el mapa por aquí arriba, siguiendo este camino de la izquierda, y agarrar 4 signos de interrogación. Como no son combates pueden traer eventos beneficiosos. ¿Qué es esto? Este enemigo cuando le pegas se enrolla y gana automáticamente 4 de bloqueo, y el bloqueo hace que evite el siguiente daño por la cantidad de bloqueo que tiene. Y tiene esta calidad, y también al final del turno se quita automáticamente. Entonces, vamos a intentar hacerle el mayor daño posible. Mira, con este que te gana fuerza, y con este lo podemos matar en un solo turno. Y ya lo que nos queda, que hace más daño. 7 daño, 8 daño, así. Como ya no tengo energía, ya no puedo jugar ninguna carta. Ya vamos a terminar el turno. Y con cualquier ataque lo mato. Sin problema, ganamos oro. Y 3 cartas. Cada vez que haces una carta de ataque, en este turno gana 3 de bloqueo. Cada vez que una carta es agotada, gana 3 de bloqueo. Y a 6 daño, añade una copia de esta carta a la pila de descarte. Cada vez que una carta es agotada, gana 3 de bloqueo. Voy a elegir furia. Voy a elegir furia porque... Esto ayuda a... Por ejemplo, ganamos 3 de bloqueo por cada uno de los ataques que hacemos. Quiere decir que... Y cuesta 0 de energía, entonces no hay ningún problema en utilizarla al inicio del turno. Y podemos tener hasta 9 de bloqueo gratis. Después de usarla. Vamos a pelear contra el elite. Furia. Brazo. Gol. 12 daño. Ion de hierro para recibir daño. Bueno, casi. Nos hacen nada más 4. Y ahora... Vamos a... Presionar... Golpe, golpe. Como les mencioné, lo mejor en estos primeros niveles es... Y más cuando estás utilizando al blindado. Hacer el mayor daño posible. Como quiera, al final de cuentas lo recuperas. Ahí tenemos esta nueva reliquia. Al comienzo de cada combate roba 2 cartas adicionales. Y una poción de sangre. Cúrate un 10% de tus puntos de vida máximos. Soga. Flebotom... Flebotom... Flebotomía. Es... Gana... Energía, pierde 3 puntos de vida. Mmm... Espada. Boomerang. Haz 3 daño a un enemigo al azar 3 veces. O sea, esto hace 9 daños. Esto hace 12, pero ya tengo una. Yo creo que... Voy a agarrar espada. Boomerang. Este cofre... Los cofres tienen siempre una reliquia. Y este cofre tiene la reliquia vial de sangre. Que al comienzo de cada combate cura 2 puntos de vida. Esto quiere decir que... Con los 6 puntos de vida que agarro... Después de cada combate y los 2 puntos... Me estoy curando 8 entre cada uno de los combatos que estamos haciendo. Vamos a agarrar todos los... Signos de interrogación porque pueden tener... Buenas... Cosas... Solo puede ser jugada si cada carta en la mano es una carta de ataque. Haz 14 de daño. Pero esto es difícil porque tengo varios... Varias cartas que no son ataques. Eh... Este lo habíamos leído. Ofrenda. Pierde 6 puntos de vida. Gana... 2 de energía y roba 3 cartas. Y se agota. Debo atar es que se elimina hasta el final del combate. No hagas caso. No hay dolor. Vendar se cura 4 puntos de vida. Pero ya tengo suficiente recuperación de vida. Y... Vamos a ver. Metamorfosis. Y las reliquias son los enemigos en los combatos elite. Tienen 25% menos de puntos de vida. Al recoger esta reliquia gana 2 espacios para pociones. Eso no funciona de nada. Solo puedes cargar más pociones. Pero actualmente tengo... O si tengo un espacio libre entonces. Y esta ni siquiera la podemos comprar. Cada vez que reinices tu pila de descarta gana 6 de bloqueo. Tenemos 15. Cada turno agarramos 5. Osea una de cada tres veces. Entonces vamos a... A tener 6 de bloqueo gratis. Pero para eso tenemos... La carta de furia. Entonces yo creo que la mejor opción es agarrar al insecto. Y pelear contra los más... Más elites que se pueda. Pero... En esos caminos ya no hay ninguno. Esperemos que... Encontremos uno en algún evento. Otra tienda. Y no tenemos... Nada de dinero. Pero... Pero, pero, pero... Vamos a comprar golpe directo a 5 de daño. Hasta dos veces. Aquí... Yo creo que... Bueno, esto no lo podemos comprar. Cabrearse. Gana... Cabrearse. Osea, más bien está como traducido a... El español España. No a el español Latinoamérica. Porque nadie dice cabrearse. Más bien sería como enojarse o molestarse o algo así. Pero bueno. Eh... Vamos a agarrar... Golpe doble. Continuar. Mejora dos cartas al azar. Pierde 16 de vida. No me tienes dentro de los dos. Te das cuenta que lo estás absorbiendo. Está ardiendo. Sin embargo, el dolor se reza rápidamente. Todo tu ser se revigoriza como si te diera una cachetada bien merecida. Ok. Vamos a pelear contra... Estos hongos. Bestia Fungi. Mira, primero vamos a utilizar todo lo que cuesta cero. Ahora por cada ataque que hacemos... Ganamos... Tres... Tres... De... Bloqueo. Estos hacen doce de daño. Aquí tendríamos nueve. Diez, once, doce. Y... Si lo mato... Dice... Al morir te aplica... Vulnerable durante dos turnos. Quiere decir que... Nos hacen más daño. Entonces... Vamos a tratar de no... Bueno, vamos a tratar de matar a los dos al mismo tiempo. Y así como quiera no recibimos ningún daño. Entonces no hay problema. Golpe, golpe. Nos curamos. Esto puede ser un buen combo. Porque esta dice que... Añade una copia de esta carta a la pila de descarte. Cuando la usas. Y cuesta cero. Y esta te da tres de bloqueo por cada ataque que usas. Entonces... Si logramos sacar esta y muchas veces... Ira. Podemos hacer un buen combo. Y aquí podemos descansar. Para regenerar el 30% de tus puntos de vida máximo. O mejorar una carta en tu mazo. Como de todos modos recuperamos vida. Cada vez que empezamos un combate. Yo creo que lo mejor sería forjar. Forjar hace... Que mejoramos una carta. Los golpes hacen más daño. Los defensas defienden más. El porrazo hace más daño. Y aplica más vulnerable. Más daño y débil. Más fuerza para hacer más daño. Más bloqueo y más daño. Cinco de bloqueo en lugar de tres. Cuatro veces en lugar de tres. Más... Más daño. Más daño. Yo creo que aquí lo mejor sería... Mejorar onda de hierro. Porque este nos ayuda a tener... Más defensa y a la vez más daño. Un poquito. Bueno, vamos a pelear contra el jefe. Y... Vamos a ver. Este enemigo intenta bloquear en su turno. Tras recibir treinta de daño. Cambia a un modo defensivo. Y... Recibe un cincuenta por ciento más de daño. De ataques durante un turno. No importa. Porque está... Recibiendo un cincuenta por ciento más de daño. Si nunca le hice... Ningún ataque. Bueno, no importa. Vamos a empezar con el jefe de cincero primero. Y si tengo que hacer dieciocho daño para que cambie su modo defensivo. No sé. Y... Tengo que poner tres quince. Catorce y dos de débil. Prefiero hacerle catorce. Pellejo afilado. Cuando juegas un ataque recibes tres de daño. Bueno, vamos a defender. Vamos a hacer un de hierro. Y... Cinco daño dos veces. Que quiere decir que voy a recibir seis de daño. Y me voy a dejar cinco. De bloqueo. Entonces... Me voy a hacer uno de daño. O puedo hacerle seis de daño nada más. Y... Cubrir todo. Eso es lo que voy a hacer. Furia. Cuesta cero. Y... Nos ayuda a recibir... Un bloqueo. Un bloqueo aquí. Y... Nos va a hacer dieciséis de daño. Si lo dejamos así nos hace diez. Si le pegamos... Nos hace trece mejor. Vamos a dejarlo así. Y aquí... Vamos a... Flexionar. Porque puesto cero. Va a hacer veinte de daño. Si le pego con esto... Dice... Veinticinco por ciento menos de daño de ataque. Si va a hacer veinte de daño... Cinco por cuatro veinte. Este nuevo intenta atajar por cinco de daño. Cuatro veces. Si le bajamos... Veinticinco por ciento... Sería... Cuatro de daño. Cuatro veces. O sea dieciséis. O tres de daño. Cuatro veces. O sea dos. Bueno. Sea lo que fuere. Solo podemos bloquear por seis. Ahora podemos hacer... Quince de daño. Once de daño. O catorce de daño. No. No. Vamos a hacer quince. Y... Once. O sea... Quince y once son veintiséis. Si mis matemáticas no fallan. Y recibiríamos catorce. No. Si veinte menos seis, catorce. O podemos pegarle con soga. Hacerle catorce de daño. Y que nos haga solo... Doce o dieciséis en su efecto. Vamos a hacer eso. Tres por cuatro. Bueno. Aquí nada. Nos va a hacer seis de daño. Las clicas en cero primero. Va a defender. Entonces nosotros atacamos. Treinta y doce de daño. Maldita sea. La gratis primero. Siete... Ocho de bloqueo. Y seis son catorce. Catorce. Ah, pero de todo mundo tenemos falta. Si. Así. Troqueo. Defensa. Y... Daño. Ah! Y luego... Hicimos que se transformara. Buenas noticias. Así no nos va a hacer tanto daño. Mmm... Daño es gratis primero. Pero... Mmm... Ya entendí que pasa. Voy a ganar tres de bloqueo. Pero me hace tres de daño. Voy a dejar nueve. ¿Esto es cada que juego un ataque o cada que ataco? Cada que juego un ataque. Mmm... 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 La última vez que le pegué. Solo bajé a doce. Entonces si solo hace doce. Y bloqueamos por seis. No debería haber tanto problema. Hay 3. 3. Un perfume. Que se evitara con todo. 3. 3. 3. 32 de daño. Ok. En este momento estamos muertos. Pero... Si le hacemos 10 de daño. Cambiaría a su modo defensivo. O sea, evitaríamos todo el daño. Fácilmente lo podemos hacer 9 de daño. Usamos los ataques gratis. Y con 8 daño está Facilito, facilito, facilito Y bloqueamos Para que nada más nos haga 3 Y no recibir más daño extra Aquí, hoy Defendemos por 6 Y, 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 y Hacemos 8 de daño Él va a ser 16 O sea, ahorita nos quedan Nos va a ser 10 de daño Nos van a quedar 5 de vida Y si le pego, nos va a ser 13 de daño Nos van a quedar 7 de vida Pero esto va a ser que le pueda hacer más daño En el siguiente turno Oh, sí, creo que es lo mejor Todo o nada, porque de todos modos me va a matar Eventualmente Vamos a ver 12, va a ser 20 de daño Tengo que ser 60 No, no dan los cálculos Lo siento Fue Un placer jugar En esta primera ronda Este, muchas gracias por ver el video Y esperemos que en la siguiente ronda nos vaya mejor Hasta la próxima